Las cinco dotaciones que componen el Parque de Bomberos de la ciudad se han encargado de visitar las instalaciones del Hospital Universitario de Guadalajara con el objetivo de conocer de primera mano las características de los distintos edificios del centro hospitalario, las dificultades del mismo, los accesos de tomas de agua, medios de protección o zonas críticas en caso de incendio. Desde la sección de seguridad del Hospital Universitario se ha coordinado y ayudado al Cuerpo de Bomberos a conocer las características del complejo hospitalario, una actividad que se realiza frecuentemente con el fin de que las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad conozcan perfectamente las instalaciones en caso de emergencia. En los 30 años de historia del hospital nunca se ha tenido que hacer uso de estos medios y es que sólo se han registrado dos conatos de incendio que se solventaron de manera inmediata sin necesidad de intervención de los bomberos. Durante estas visitas los miembros del Cuerpo de Bomberos examinaron todos los espacios exteriores así como las plantas de hospitalización o la zona de urgencias donde procedieron al análisis de las posibles zonas críticas en caso de incendio, su contenido, medios de protección, tomas de agua o disponibilidad de mangueras.